Hola chicas y chicas y bienvenidos un día más a Didi para los amigos Si has llegado hasta este vídeo es porque te interesa saber cuál es el secreto para tener un pelo largo y cuidado Creo que era el momento de contaros mi secreto, qué es lo que he hecho yo para tener el pelo tan largo Y además os voy a contar qué alimentos son los que te ayudan a conseguir un pelo bonito, un pelo cuidado, un pelo sano Y sin perder más tiempo vamos a empezar ¡Dentro vídeo! Vale, lo primero que quiero dejar bastante claro es que yo no soy profesional de tema Es decir, yo no soy peluquera ni especialista en cabellos Pero hay mucha gente que ansía con todas sus fuerzas el tener un pelo largo, bonito, sano Por lo que yo os voy a contar cómo ha sido mi experiencia y cómo lo he conseguido Porque bueno, yo no nací así, yo no nací el 10 de octubre de 1992 con esta melenaza Porque imaginaos la cara de mi madre cuando me viese Esto ha sido algo progresivo, evidentemente la genética ayuda Pero todas podéis conseguir un pelo largo, todas y todo Podéis conseguir un pelo largo, eso sí, necesitáis llevar una serie de pautas Y hay algo que es esencial en este proceso y es la paciencia Empezando con el tema de la paciencia Yo os voy a dejar algunas fotos por aquí, ¿vale? Para que veáis cómo he sido yo con el pelo corto Porque en algún momento de mi vida yo he tenido el pelo corto La última vez que me corté el pelo corto, 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 digamos por aquí Fue cuando me fui a Estados Unidos, en mi primer año en San Francisco Ahí es cuando cogí el pelo y tijeretazo ¿Por qué? Porque yo soy una persona que me encanta tener el pelo largo Pero odio que el pelo esté dañado y yo tocármelo y que el pelo esté seco o esté mal Que esté estropajoso o que sea pelillo de rata Por lo que estando en San Francisco cogí las tijeras y tracata me corté una buena melena Además me encanta cuando te cortas el pelo y notas que es que hay como un trozo, ¿no? Que pasa si es como que está voluminoso No sé cómo explicarlo pero las que os habéis cortado alguna vez el pelo de muy largo a corto Notáis como ese trozo, ¿no? En el que tocáis y decís, ay que sano está Pues lo mismo, yo me corté el pelo y desde entonces han pasado lo mínimo 5 años Por lo que si tienes el pelo muy corto y ansías con todas tus fuerzas que te crezca rápido Deja de ansiar porque no te va a crecer más rápido de lo normal porque lo quieras muchísimo No, te va a crecer a su debido tiempo Y normalmente el pelo crece un centímetro por mes Es decir, que si echáis los cálculos yo en 5 años debería tener el pelo pues por los pies ¿Por qué no lo tengo por los pies? Porque evidentemente el pelo crece desde la raíz Pero se va partiendo, se va partiendo por las puntas Y es aquí donde tenemos que empezar a cuidarlo Y sobre todo en nuestra alimentación Por ello yo os voy a comentar algunos de los alimentos que os van a ayudar muchísimo Seguro que si buscáis en internet os van a aparecer mil alimentos Pero bueno, yo os voy a hablar de los que son más normales Es decir, alimentos que podáis comprar en un supermercado que sean de fácil adquisición Y que podáis añadir en una dieta equilibrada diaria Uno de los productos estrellas son las frutas Sí, mis mejores amigas ¿Por qué? Porque las frutas tienen un alto contenido en vitamina C y antioxidantes Los antioxidantes y la vitamina C son los nutrientes perfectos para el crecimiento del cabello ¿Por qué? Porque producen colágeno Colágeno es un elemento esencial en nuestro cabello Porque va siempre a potenciar el crecimiento y la durabilidad del pelo Consejo si no te gusta la fruta o no eres muy fan Como es mi caso, es hacerte smoothies Hacerte smoothies con un montón de frutas Te lo bebes para ante todo Y os aseguro que eso, si lo hacéis de una manera constante, lo vais a notar Otro de los alimentos super importantes son los frutos secos Y en concreto las almendras ¿Qué pasa con las almendras? Que tienen un alto contenido en vitamina E ¿Para qué nos va a servir la vitamina E? La vitamina E protege nuestra piel Y sobre todo los folículos pilosos del estrés oxidativo y el daño ¿Qué pasa con este alimento? Que nos va a ayudar de manera esencial a la producción de queratina Y eso al final contribuye a que se mejore la apariencia y la fuerza del cabello Necesitamos también alimentos que sean fuente principal de hierro Que son esenciales para la circulación sanguínea Como por ejemplo los frijoles o las alubias ¿Por qué? Porque la sangre oxigenada nos va a ayudar a estimular el crecimiento de nuestro cabello El siguiente elemento serían los vegetales de hoja verde ¿Estos qué contienen? Pues es una palabra muy bonita que nunca la olvidarás Metilsulfonilmetano Metilsulfonilmetano Y es el metilsulfonilmetano o azufre orgánico Que también estimula el crecimiento de la queratina Importantísimo para el crecimiento del pelo Y sobre todo que no se nos caiga Otro alimento que te va a ayudar muchísimo muchísimo a la producción de zinc Para que no se te caiga el pelo Básicamente son las ostras Oye yo no sé si eso lo puedes añadir en tu dieta diaria Pero si te pones un día hasta arriba de ostras Te das una buena ración Al día siguiente te conviertes en Rapunzel El aguacate El aguacate es producto estrella Para comértelo Que ya sabéis que es buenísimo para todo Y también para mascarillas Porque es muy rico en ácidos grasos y omega 3 Y para que nos va a ayudar el aguacate Como os he dicho antes Estimula los folículos tilosos Y además ayuda a prevenir el estrés oxidativo Por lo cual va a estimular el crecimiento de tu cabello Otro de los alimentos rico en ácidos grasos y omega 3 Sería el salmón El pescado azul por excelencia Que lo que hace es que brinda elasticidad y firmeza a tu cabello Los huevos Los huevos son esenciales porque contienen biotina Aparte de que son una rica fuente de proteínas La biotina contiene a su vez vitamina B Que es esencial para el crecimiento de nuestro cabello Y una de las cosas más importantes Que no nos lo creemos Pero es así Tal cual Es el agua Ya no solo para tu pelo Sino que para tu piel Para tus órganos Para tus ojos Tus labios Para todo Necesitamos estar súper bien hidratados Y eso solo se consigo con agua Básicamente el estar deshidratado Produce que se ralentice el crecimiento de tu cabello Y que además esté súper debilitado Bebiendo agua Vamos a estimular el crecimiento del cabello Además va a estar suave Sedoso Brillante Y en esencia sano Eso es lo que queremos Tener un pelo largo Pero que esté siempre sano Cuanto más sano estés por dentro Más saludable va a ser la apariencia que tú tengas Tanto para tu piel como para tu cabello ¿Os recomiendo vitaminas? Pues sí y no Las vitaminas en sí No van a servirte para nada Sino que son un suplemento Si tú comes fatal Que tú tomes vitaminas Pues bueno Va a ser una carencia que supla a la otra Lo importante es tener una equivalencia en nutrientes Pero no le dejéis toda la responsabilidad a las vitaminas Porque no hay ninguna poción o vitamina mágica Que empieces un tratamiento con pastillas Y a los 15 días tengas un pelo larguísimo Eso no existe Y ahora os voy a contar lo que yo hago para cuidar mi pelo Yo me corto el pelo mínimo una vez al mes Me lo corto yo Y me corto mínimo así Más o menos Mucha gente tiene el concepto de que si te vas cortando Cortando, cortando Como que no te va a crecer A ver, el pelo crece por aquí No crece de aquí Lo que pasa es que al crecer Si abusas del calor Si abusas de planchas Si te decoloras Si te haces tintes Si abusas de químicos El pelo lo que va haciendo es que se va partiendo Va apareciendo menos Yo no utilizo prácticamente nada Ni planchas, ni secador, ni espumas No me tinto el pelo Mi pelo está expuesto a químicos en un 0% El pelo no hay que lavarlo ni todos los días Ni tampoco una vez al mes Vale, hay que tener un balance Pero si podéis alargar el tiempo de lavado Lo más posible Mejor ¿Por qué? Porque no siempre se tiene Como os he dicho Champús que sean totalmente Cero químicos Yo para que os hagáis una idea Suelo tirarme dos o tres días Con el pelo suelto Y a partir del tercer día Moño y coleta Una cosa que yo intento siempre hacer Es que cuando ya me he duchado Cojo el grifo Y pongo la cabeza Durante tres minutitos Con agua helada Esto lo que os va a ayudar Es que se active La circulación sanguínea Otra de las cosas muy importantes Es que utilicéis Un buen cepillo de pelo Y que además Nunca os peinéis Cuando tenéis el cabello mojado ¿Por qué? Porque está muy muy débil Y mucho más elástico Tenéis que evitar hacerlo así Yo siempre me peino Antes de meterme a la ducha Y lo dejo que se seque libremente Siempre que os peinéis Hacedlo de esta manera Cogéis las puntas Y empezáis por las puntas Avanzando hacia arriba Nunca os peinéis De arriba a abajo Porque en ese tirón Que vosotros pegáis Os habéis quedado Sin 377 pelos Es muy importante Que seáis súper gentiles A la hora de peinaros Consejo estrella No os tintéis el pelo No uséis decolorantes Y si lo hacéis Por algún motivo Utilizar siempre baños de color Sin amoníaco Con elementos veganos Que cuiden vuestro pelo Si vais a haceros Algún tipo de tratamiento De tinta y de decoloración Siempre utilizar protectores Yo sabéis que soy súper fan De Olaplex Yo no me tiento el pelo Nunca Jamás Yo alguna vez Sobre todo después de verano Cuando se me ha quedado El pelo un poco más seco Me he dado algún baño de color Porque lo deja súper brillante Siempre sin amoníaco Intento irme por marcas Como Garnier O como L'Oreal Siempre que tengan óleos Queratina Todo lo que pueda tener De nutrientes Y que no pueda tener De químicos No tengo canas Y tampoco Quiero cambiar mi color Mi color es negro Tal cual Lo más importante Es que ames Cada tapa en la que estés Si ahora te acabas De cortar el pelo Disfruta ese momento Porque de verdad Que el pelo va a crecer Y luego va a llegar El momento en el que tengas El pelo largo Y quizás quieras volver A tu pelo corto Mi gran consejo Ante todo esto Es que os améis Améis vuestro cabello Del color que sea Ama siempre La tapa en la que estés Si es rizado Si es liso Ámalo Porque es la esencia De lo que tú eres Yo lo pienso Y digo Madre mía Si yo tuviese que estar Cambiándome el pelo Cada 15 días 20 días ¿Qué necesidad tenéis de ello? También he de decir Que me hago Muchísimas Muchísimas mascarillas naturales Con aceite de coco Con aguacate Con huevo Con aceite de oliva Y eso es Como un bálsamo De vida Para tu pelo Si queréis que os diga Cuál es el secreto Para tener un pelo sano Y que os crezca rápidamente Tengo que confesaros Que no hay ningún secreto Que lo único que tenéis que hacer Es ser pacientes Y cuidar el pelo Que ya tenéis Bebed muchísima agua Cuidaos internamente Estad bien nutridas Porque eso va a ser Un reflejo al final De la salud Que tengáis en vuestro cabello Que te crezca el pelo Más rápido O menos rápido No es un milagro Es paciencia Y tiempo Como siempre os digo Nosotros somos una comunidad Por lo que si queréis Compartir ideas Podéis dejarlas En el tablón De comentarios Como no me ha dado tiempo Haré otro vídeo Enseñándoos Los productos Que yo utilizo Diariamente Y nada Os mando un beso Muy fuerte Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Puedes seguir En mi Instagram Didi.paralosamigos Puedes seguir